Buenos días, nos encontramos con la diputada Mereida Fuente González. Diputada, ¿qué le parece la versión del nuevo grupo de la diputada Ayón? Pues desde luego que viniendo de mí, bien a su palabra empeñada en campaña a los electores que acertadamente la eligieron y que esta gratitud de trabajo emprendedora y entusiasmada en la campaña me ayude firme en sus compromisos y que seguramente el módulo de pensión es para que puedan tener contacto con ella. Ese es el primer punto, pero más allá es para que esta comunidad tenga un punto de encuentro y la desarrolla. ¿Cómo vamos en su módulo? Nosotros también estamos haciendo, ya no estamos haciendo todo lo permanente desde hace muchos años que es tradicional de Mereida Fuente, pero hoy estamos buscando un lugar más amplio, más grande y más céntrico en la suerte de cambio y creo que, igual que Miriam, tendremos un nuevo lugar para que la universidad y el déficit pueda tener puntos de encuentro, de desarrollo comunitario, de capacitación y, sobre todo, traer a las personas personalizadas en los servicios que es un año público como diputados que podemos traer y presentar ahí en mi distrito. Sí, como que hasta la fecha, desde que usted tiene su módulo ahí que tiene en permanente, ¿cuánta gente ha ayudado? Mira, nosotros en el módulo permanente, desde hace más de cinco años, en dos etapas, en un lugar donde lo movimos, la gente siempre está, sabe que los trámites a la digesturía que se pueden hacer, estuvimos manejando este grano, preparando, estuvimos manejando las nuevas jornadas, estuvimos trabajando con los programas de mejora de vivienda que trae CEDAT y la constante y permanente gestión comunitaria. Diputada, le agradezco mucho su atención. Gracias.